Bueno, vamos a hablar de dinero gratis, de dinero regalado, de estímulo económico y de, o de bonos, como quieran llamarlo. Varios de ustedes me habían preguntado sobre, ¿y qué pasó con el dinero que había dicho el gobernador de California, el bono de 600? ¿Qué onda con esa lana? ¿Qué onda con ese dinerito? Pues bien, en sus redes sociales, el mismo gobernador de California, Gavin Newsom, lo confirmó, no sé si fue el viernes o el sábado, confirmó que es una realidad, que el bono se va a repartir 600 dólares. Dice que podría ser esta semana o la próxima que se empiece a repartir ese bono. No especificó, como siempre, cómo se va a hacer, pero el hecho de que haya confirmado ya es noticia. Él lo confirmó en su voz, el gobernador, bono de 600 dólares para los californianos que ganen menos de 30 mil dólares al año, que tengan o no tengan papeles. No tiene que ver nada con el tema migratorio, no influye para nada tener seguro social o no tener seguro social, tener residencia o no tener residencia. Entonces, muy pendientes, yo estaré pendiente de cómo se va a repartir ese dinero, pero ya está confirmado 600 dólares para aquellas personas que ganen menos de 30 mil dólares al año, al año.